¿Te sientes parte de la familia Concepcionista? ¿Has estudiado en nuestro cole? Si te dicen Concepcionista, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué huella han dejado las Concepcionistas en ti? Anímate y cuéntanos tu testimonio. Hay en alguna parte de España, Madrid, Barcelona, Cozo Blanco, Conferrada, Burgos... O en Italia... Quizás en Filipinas... ¿Y en Venezuela? En la China o en Japón, ser Concepcionista mola mogollón. Os invito a que mandéis un vídeo expresando vuestro amor concepcionista, estéis donde estéis. Nos lo podéis enviar a 125.arroba.concepcionistas.ponfe.es Repito, 125.arroba.concepcionistas.ponfe.es ¡Nos encanta nuestro cole! ¡Somos campeonistas! ¡Somos bendición!